De Salta, estamos acá en la terminal de Jujuy, acá nos vamos a la frontera. Vamos a llegar a la Quiaca, frontera con Bolivia. Mucha gente que ingresa de Bolivia hacia el territorio nacional y de acá hacia Buenos Aires. ¿Cómo se llama esto? Maní, este es a Vita. ¿Y ese? Maní de Sucre a Barbostado. Bien, este sale 10 bolivianos. En boliviano, en pesito cualquiera te sale a 250. 250 pesos argentinos. Así que 10 bolivianos son 250 pesos argentinos. Cada uno 10. ¿Y el morrón cuánto vale? Igual, igual. Acá estamos en la Quiaca con un amigazo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hola, qué linda bandera, ¿no? La de Argentina y las Malvinas. ¿Y esta? Es la huipala, símbolo de la diversidad multicultural ancestral milenaria latinoamericana. Vamos todavía. Bueno, estamos acá en la Quiaca, en el paso fronterizo con Villazón. La Quiaca, Argentina. Villazón ya a Bolivia, ¿no? ¿Sos un ex-combatiente de Malvinas? Sí, es un ex-combatiente de Malvinas. Sí, es un ex-combatiente de Malvinas. ¿Tuviste ahí? Bueno, qué linda bandera, ¿eh? Qué grande, Rolando. Bueno, un gustazo, Rolando. Vamos a seguir viaje. Te cruzamos en el camino y, bueno, estás trabajando y estás con la bandera ahí flameando. Saludos, hermano. Bueno, ojalá ya... Para Argentina. Gracias. Para Argentina. Chau, Rolando. Bueno, seguimos viaje. Ahí está la frontera. Llegamos a la frontera argentina, Bolivia. Ya estamos a este lado. A ellos se les ponen naranja y miel, ¿no? Sí, pa. ¿Qué oro que tenés en la mano? ¿Eso qué? ¿Oro peruano o oro oro? Oro oro. ¿Qué era? Un poquito de miel. ¿Qué? Un poquito de miel. Miel siempre, aquí siempre va. Está espectacular, mirá. Qué grande. ¿Cómo te llamás? ¿Tú, Bolivaránica? No, vos. Yo, yo me llamo Rosalía. Pero no, no.